Nos da gusto venir a darnos cuenta de que las obras, por fin, después de dos años y medio, están resueltas. Pero para mí el día de hoy lo más importante es escuchar los testimonios de alumnos, alumnas, de maestras, de la directora, creo que de la madre de familia también, creo que es muy importante escuchar lo que ellos han mencionado y cómo se vivió el sismo aquí en una escuela. Esta reunión debe orillarnos a reflexionar que la acción pública tiene que ser de inmediato, es una obligación de los gobiernos atender de inmediato y es un derecho de las niñas, niños de las escuelas tener las mejores instalaciones, haya pasado cualquier situación natural. Así que el día de hoy tenemos que venir a refrendar nuestro compromiso con ustedes. Quiero decirles que desde la alcaldía vamos a estar trabajando primero para que esta escuela, que tiene su salida del lado de la calle 20 de noviembre, pueda unirse con el camino seguro que va a venir sobre esta colonia Santa María hasta Aguacán, que va a ser en Plan de Ayala y que sobre esta escuela pueda haber un camino seguro, iluminado, para que nuestras niñas y niños estén lo mejor posible, para que tengamos todas las condiciones afuera de la escuela.